Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido, alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, hazme sentir hermano, que todo es posible si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz, en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento, no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Y vemos aquí la competencia, ven ustedes a la de rojo, va rápido, a toda velocidad, también a la anaranjada. Búsquenle, búsquenle, por ahí debe estar. A ver, déjenle a la de ella. Déjenle a la de ella, a ver si es cierto. Bíble de mano de brazo. Bíble de mano de brazo, bíble de mano de brazo izquierdo. Bíble de mano de brazo, bíble de mano de brazo izquierdo. El canto que hoy te doy lo has inspirado tú. Eres mi canto, señor. Eres música y palabras de la canción que canto. Eres melodía y la armonía también Me alabanza te daré Eres mi salvador, maravilloso Dios y poderoso Señor El tanto te doy y te doy, lo has inspirado Y eres mi tanto Señor Oh my gosh, come on Oh my gosh, look at Christopher Move, move Y que palabras de la canción que canto Eres melodía y la armonía también Me alabanza te daré Eres mi salvador, maravilloso Dios y poderoso Señor El tanto que hoy te doy, lo has inspirado Tú eres mi tanto Señor El tanto que hoy te doy, lo has inspirado Y que palabras de la canción que canto ¡Eres mi salvador, maravilloso Dios y poderoso Señor! 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 Poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Dale con amor y sinceridad, eso te dará tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. No es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Él es un amigo sin igual, sin el jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, eso te dará tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. No es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. No es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Dale con amor y sinceridad, eso te dará tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. No es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Él es un amigo sin igual, sin el jamás te dejará. Dale con amor y sinceridad, eso te dará tranquilidad. Dale lo mejor que puedas dar, Él te da la fe que vencerá. No es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Él es un amigo sin igual, sin el jamás te dejará. Dale todo tu amor. Él es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Él es un amigo aquel Señor, en la cruz tenemos por su amor. Él es un amigo app Añadí decide su amor. Ahora, él solo apretza, decirte desde hace que venceras en la cruz,